mirábamos con esto que me pegan todo con el micro era esto esto es una tela parece y esto parece otra pero ya está no haber de verse así en este modo mira lo que voy a grabar es una cosa que me he costado ahora porque claro si me muevo se mueven ellos me moví ayer y hoy un poquito esta mañana pero nada lo que es cambiar llenar los cacharros de agua a la piscina el bidón de del club bache mover club bache está un ratillo moviendo para acá para allá tú sabes lo típico eso ayer luego también le metí un poco de energía escalar y pasaron si allí mandaron también aviones truenos y cuando cuando estaba con lo de la ave no mentira el viper el viper creo que pasó dos veces después de haber echado una antes de haber estado con lo de la energía escala y luego después de lo de la energía escala que vale que sí que no fue por lo de la energía escala porque pasó antes y luego después o sea que estaba dando vuelta allá pero está luego fui modificando las direcciones del club bache que más le hice que más le hice algo le hice creo no me acuerdo que es lo que le hice no me acuerdo no me acuerdo bueno total que esta mañana también igual empecé a cambiar giro cambiar giro de del taladro y empecé a mover club bache para activar un poco la energía para que fluyese un poco y ya empezaron los aviones truenos eso fue esta mañana y allá y ya empezaron los aviones truenos se han tirado toda la mañana y luego por la tarde cuando estaba yo currando han cogido y a la 6 y cabe a las seis y media creo que fue más o menos vino un avión trueno los de esta mañana eran eurofaites no los aviones truenos los eurofaites los los que normalmente destrozan el cielo por aquí pero pero luego por la tarde vino otro y ese tenía más sonido todavía y yo lo vi blanco el avión lo vi blanco porque lo vi así porque es que mira vamos a ponernos no esto es morón no coño que no quiere salir morón que me he colado donde estará aquí morón mira pues el avión trueno empezó hacia así y hacia hacia primero pasaba por aquí por encima de mi casa luego luego hacía así y luego hacía así esos son los de esta mañana y luego empezaron aquí bueno aquí que eran más aquí más o menos por aquí por cerca de la base cerca de la base incluso encima de la misma base pero esos son los que vienen para acá así un pega unos cuantos de tronazos dan dos o tres vueltas así y luego hacen así y se vienen para acá porque porque la energía fluye para allá la energía creo creo que me he vuelto chino a chinito no que le la energía creo que fluye para allá lo que es el orgón no las corrientes de orgónica entonces ellos se ponen aquí y el orgón que va a pasar para acá ya pasa por destrozado bueno coño así es que si es que se ve la línea vamos se ve se ve las líneas está de aquí y luego hacían aquí así un cuadrado creo recordar que era aquí así así algo así ahora lo vamos a ver bueno total que el avión trueno este que vino por la tarde imagínate vamos a imaginarnos que esto es morón pues así y hacía y ponía el sonido ese fuerte fuerte cada vez que pasaba cerca de lo mío hacia y luego aquí lo lo calmaba un poco el sonido y luego hacía otra vez por aquí y pegaba es que eso es que eso suena que te cagas eso hombre yo sé que un reactor dentro de un avión los motores estos de los aviones eso eso suena que te cagas no pero pero cuando le meten la frecuencia esa cuando le meten la microondas eso suena muchísimo más muchísimo más que que se te mete en la cabeza así son microondas son frecuencia lo que envían no se te va a meter en la cabeza bueno yo que empezó a dar huerta el colega pero se tiró por lo menos media hora o 40 minutos dando huerta y yo lo escuchaba desde dentro de la nave y yo decía me cago en los muertos y que no esté yo ahí para coger la cámara y meterlo en zoom y grabarlo porque es que es que pasaba bajo súper bajo súper bajo porque lo que quiere destrozar él es lo que envía el club a te sabe cuando empieza a pegar que los tronados sin alrededor del club de los club a te es por algo no es que es lo que yo siempre digo mira yo tengo unos aparatos que sirven para reparar el clima hay cientos de miles de datos que demuestran que con los aviones y los químicos y los radar etcétera etcétera modifican el clima vale yo llevo desde que empecé con esto de los club a te grabándolo y cada vez que le metía caña enviaban aviones o enviaban los 630 o los aviones truenos o pasaban los los voy con los aparatos de interferometría bueno total si yo tengo un aparato de esos aquí a mí me da igual que esté la base aquí me da igual porque tú no ves en morón nunca ha visto la gente a militares haciendo maniobra que no en morón no van a ir los militares haciendo maniobra no van a ir entrenando por medio de morón ahora cuando un avión trueno empieza a dar vueltas a morón y cada vez que pasa por encima de mi casa hacia abajo un montón y hace rasante eso no son no son entrenamientos no son hay como que se me hallo el nombre no son maniobra no son maniobra pase maniobra se tienen que ir a las zonas que tienen palas de maniobra no a encima de una población comprende es lo que yo digo siempre si morón de la frontera es una población porque hacen así porque hacen así porque porque yo no sé si en la puebla lo harán yo no sé si en hará lo harán pero el morón de la frontera yo lo grabo y dan la huerta sin y pasan cierto en mi casa dan la huerta y hace un y luego hacemos y luego y luego un brequillo que eso no eso no son cosas para no tenerlo en cuenta si yo digo que tengo unos aparatos para reparar el clima y los aviones están los utilizan no es que estén para eso sino que los utilizan para destrozar el clima es normal no es normal lo que yo digo luego la gente dice dice yo no sé qué es lo que se traen en la entre manos los avioncitos dando huertas por morón que es lo que se traen la mano que es lo que se traerán entre manos cojones la gente es que hasta conociéndome a mí no se acuerdan de que yo tengo unos aparatos para eso para reparar el clima no se acuerdan no es que no se acuerden es que no echan cuenta que no echan cuenta ahora piensan nada más en virus 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 coronavirus 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 no te acerque no te que saluda con el codo me cago en los muertos que te saludo con el codo y te clavo el codo payaso es que increíble yo es que alucino ya se me mete en la cabeza lo que voy viendo por la puta calle la gente con las físicos las mascarillas la con las motos con las mascarillas dentro del coche por las mascarillas por medio del campo con las mascarillas en el coche con una porvare alrededor y con las mascarillas que yo estamos locos estamos locos tan fieles somos a las normas no no cuando una norma va en contra de tu salud no se debería de ser fiel porque no porque es que no no sería una norma sería una imposición que es lo que nos hacen imposición hoy he visto comiendo he visto todas las multas que nos hacen todas las multas con los vídeos que nos ponen de comer o de cabeza que eso debería de estar ilegalizado pero todas las multas mira tanto por esto tanto por aquello tanto por lo otro tanto por no sé qué tanto por no sé cuánto tanto por lo tanto 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 eso que es por ayudar o por pute arte es lo que yo digo porque si fuese por ayudarte cuando tú vas a ayudar a alguien porque a lo mejor le pasa algo lo que sea tú vas con cuidado coge a esa persona con cuidado lo vas acompañando con cuidado va ahí ten cuidado con esto hay no te vayas pero no si no haces esto te muerto si no haces esto te muerto si eso no es eso no es por por ayudar eso es para darnos por culo lo aplaudimos lo aplaudimos lo vamos a aplaudir a los que nos están dando por culo porque a mí aunque lo sepa me dan por culo a mí me dan por culo también pero yo no voy por la calle con mascarilla no voy y todavía he tenido la suerte de no encontrarme a la policía el día que me encuentra la policía pues se liará parda o me multarán o yo que sé yo voy a intentar no dar mi dni y ya está es que es que no dicen que han multado a cuatro o cinco ya pero claro también decían al principio cuando yo decía que eso es mentira lo del virus y me decía sí pues yo dos que son amigos de mi hermana han cogido coronavirus luego luego al otro día tres han cogido coronavirus luego a los dos días más tipo uno en tal sitio ha cogido coronavirus hasta el sitio de aquí de morón coronavirus y ya a la tercera vez empezaba yo a preguntar y el primero que me dice no no era un falso positivo de eso vale vale el otro que no no al final no tenía coronavirus y este de ahora es si tiene coronavirus ha salido ahora y se hace el silencio incómodo cree 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 increíble alucinante alucinante estaba hablando de los aviones y se me ha metido en la puta cabeza el punto coronavirus de los cojones algo que no existe un fantasma un fantasma no a ver los fantasmas si existen pero los coronavirus así como dicen no existen es un fantasma de los de verdad de los que no se ven no se palpan y no se sienten pero si lo escucha lo escucha pero porque tú escuches algo no quiere decir que sea real hasta que tú no lo veas o demuestre la prueba no son reales las cosas no son reales las cosas no así ahora habrá algún tonto polla que me dirá pues demuestra tú que tu aparato mira yo tengo doscientos y pico de vídeos y ahí lo demuestro que no subo ahora el vídeo creando nube y todo rollo ese vale porque tengo un montón de tres terabytes ahí por editar tengo un montón de vídeos que no he editado tengo un montón no estoy grabando ahora nada estoy con otros temas luego luego han aumentado los radares por todo esto han puesto los 5g aquí y aquí que son muchas muchos muchos contras me entiende me entiende porque yo puedo tener unos clubes potentes y todo lo que tú quieras pero si a mí me rodean de frecuencia me hacen ataques me hacen yo digo así me hacen porque se lo hacen a los aparatos estos aparte de nosotros hacen hacen aumentan toda la frecuencia por aquí espérate mira comprendéis si es que es que no es que no mira el radar enterito enterito donde está el centro es el de vuelva es como por aquí por aquí o algo así por aquí tiene que ser el radar ese no sé si hacemos el círculo está por vuelva está por la parte de vuelva está por la parte de vuelva y a donde más aumenta la potencia donde está esto por supuesto normal o claro normal y éste lo volvieron a poner aunque claro ya ahí hay un club at entre medio ya perdió potencia hijos de puta pero nada ahí está yo si hablo me tapan la boca pero me da igual quedan todavía los huequecitos de entre los dedos a mí me revientan con la yo soy muy sensible a la frecuencia y la cabeza y luego lo noto como si me desplaza el alma comprendéis lo hicimos sensible a eso si la gente lo que notará un cansancio dolor de cabeza el disto pero es que yo noto como si me sacasen del cuerpo es alucinante como si no estuviese en mi cuerpo alguna vez ahí lo tenemos ahí está el tío el puntito y mira veis esto esto es extraíos como siempre pues nada voy a explicar es que al final yo no sé cuánto tiempo va a hacer vídeo con el punto coronavirus de los putos cojones mira vamos a fijarnos en esto porque va a ser una cosa extraña va viniendo por aquí luego empezó a ponerse mejor no se va a ver en este modo bien pero empezó a ponerse mejor cuando llegó un poquito más cerca y luego cuando llega aquí así como que se para un poco y luego sigue pero es como si se frenase si los aviones no han estado dando caña por todo esto y creo que los escuché también por aquí creo en entonces lo que han hecho es matar toda esta parte matar la energía el orgón el aire la energía primordial que hay por toda esta zona es lo que han hecho ellos para destrozarlas destrozarlas mira vamos a darle mira vais ahí veis cómo se hay mira 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 lo que hay ahí y veis que se para de golpe una cosa súper extraña no es del radar mira 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 ahí veis aumenta velocidad se para lo han parado eso a qué hora fue no claro eso fue cuando movía el clovat pues ya cuando movía el clovat para allá a las 10 y 10 más o menos y cuarto aquí vamos a ver ciudad real mira vamos a ver cómo está hecho aquí a las 10 ahí más o menos aquí es cuando movía el clovat se vaya a ver cómo se a esa hora se para cuando vaya por aquí ahí veis el salto que me gana viene y luego cuando muevo el clovat se para allá para dirigir a esto veis se frena porque claro estaba mirando para acá lo habéis visto no es curioso y ya he pensado digo bueno y cuando movía el clovat se cuñe que se frenó es que se frenó vamos a verlo en el otro modo era dor empezó a coger aquí mejor color no mucho y ahí se frena veis de golpe hago así muevo el clovat se para allá y hace y se frena hace dor porque eso es dor casi todo veis ahí cómo aumenta la potencia bueno claro los radares estos ha sido curioso ha sido curioso porque ha sido justo cuando movió para allá se ha parado el dor ha hecho el palo baby aumenta la velocidad y se para hace para y se para cuando esta parte de arriba va por ciudad real ahí y separa curioso no y luego no es del radar lo de eso que hace tan raro mira esto eso son frecuencia no es del radar porque estas nubes no para me entiende siguen la misma velocidad mira voy a decir ya veis siguen a la misma velocidad no para no hacen eso raro pero está así está así además miramos este miramos hecho cuando vaya por ahí ahora es que una cosa super super rara otra cosa que me he coscado mira veis ácidos que es lo que han puesto ahí pues posiblemente algo de 5g o algo así veis ya no aumenta que aumenta el volumen no no ya va desapareciendo implosionándose del tirón cuando implosionan creo que era implosiona tienen cuando tiene menos capacidad cuando tienen menos capacidad de emisión que la zona afectada implosionan y explosión a las nubes y cuando tienen más capacidad más potencia que la zona afectada y la zona interferida mueven las nubes comprendéis pues aquí es eso con menos potencia están destrozando la desde ahí desde ahí a otra cosa ha hecho mira crees que son natural cojones mira mira la onda vita mira la onda vita o sea una frecuencia impactado aquí y ahí se ha llevado bueno si es que se está viendo se está llevando las nubes pero como el centro es el núcleo de la nube que es más potente pues es lo que más dura y se hace redonda y esto mirar la velocidad a la que va y la mira mira que increíble y la mira 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 aún aumentaba aumentado esto no estaba antes estas estas técnicas son las técnicas que estaban utilizando allí atrás en indonesia pero la están utilizando ya aquí mira 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 cómo va girando está aquí habrán arreglado el radar ese o qué mira esto dios mío bueno qué mal qué mal qué mal todo esto que mal qué mal otra cosa todo esto natural mira todo natural lo único que pasa es que están esa gente enviando desde otras partes y se lo carga pero todo esto saliendo natural a ver aquí a ver si se ve mira veis todo esto es natural todo esto todo todo esto todo esto es como si hubiesen parado los radares de toda esta zona para lo que es modificación climática el problema es que viene desde aquí y arrasa con todo el problema que viene por aquí y arrasa con todo mira vamos allá veis todo lo natural todo esto venga oye que me muevo yo no sé cuánto llevaré ya grabado mira veis viene y eso mismo es lo que va arrastrando esto claro en lo gordo esto va por aquí pero ya horas antes ya estaban pegando el empujón y ya está por aquí comprendéis como no parece parece que a partir de aquí no tienen tanta capacidad para ya de radares utilizan las frecuencias modificando la bueno intercontinental como yo digo muchas veces intercontinental a ver así en este modo veis como va y va llegando aquí y aquí ya empieza a arrastrar todo esto aquí sí aquí sí tienen potencia puesta por aquí bueno venga vamos allá veis la zona muerta lo de los aviones truenos la zona muerta la zona muerta porque los aviones truenos no sólo habrán estado por aquí supongo yo que habrán estado también por aquí otros por aquí por aquí parece que no veis la velocidad que lleva eso por dios es para europa para europa esto es desde aquí guau como se lava el río como se lava río y ahora llega esto haciendo el otro barrio mira mira cuando se frena a ver si se ve bien ahí ahí es donde se ha frenado opa bueno venga corto y cambio a ver a ver a ver e